Sí, te escucho. Vas a casarte. Así es. Casi lo logras, Selin. Esta pesadilla acabará cuando Aziz Alcán firme los papeles. Espero, porque se me está acabando la paciencia. Lo que hizo Mert fue algo horrible. Y tú lo apoyaste. Ezra, no quiero discutir contigo. Tu padre estaba por cometer un error y yo lo impedí. Mejor no hablemos más de esto. Vamos. Ve a dormir si quieres, yo iré después. Por favor. Como quieras. ¿Cómo estás? Mejor, ¿qué hay de ti? Estaré bien. No dejes que te afecte, por favor. Nunca debí decirle. Selin, hiciste lo que debías. Mi propio hijo me apuñaló por la espalda. Mert se fue muy molesto. Habrá una enorme tensión. No puedo evitar sentir culpa. Deja que yo me ocupe. Si hay algo que no quiero es que nuestra unión te haga sentir triste. ¿Entiendes? Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina